El próximo partido es contra Paraguay, recordemos que juega Chilaber el cual... ¡No, no! En un partido contra River te ahorcó, que feo momento ese. Para mí Chilaber intuía esto que se venía en el rendimiento de Gallardo, y por eso te quiso el otro día. Con Marcial le estuvimos hablando justamente después del tiro libre y todo eso. Podría hablar, sí. ¿Te asustaste en ese momento? Porque la cara de la revista El Gráfico, la foto de la revista El Gráfico, es una cara como diciendo, ¿qué quiere? ¿Vos te asustaste en ese momento? No me asusté. Son una fracción de segundo, ¿no? Que por ahí uno no piensa y... Lo que ocurre es que esta gente quiere que nos peleemos. ¡No, no! ¡No! ¡No! Nosotros... No, no, no dije nada. No, no peleaste nada. La mayoría de la prensa lo tomó como si fuera que yo soy un asesino. Por eso le dije públicamente que indudablemente es una reacción que no se detendieron. ¡No, no! ¡No! Lo王, yo...